¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy Tormento y esto es Todo Inmagnet. Y esta semana en Epic Game Store tenemos el juego Dandara. Y en este juego tendremos un personaje que podrá desplazarse de unas maneras muy curiosas. Es un juego plataformeo pixel art estilo Metroidvania. Y bueno, como ya digo, tenemos un personaje con un sistema de desplazamiento que desafía un poquito la gravedad. Es una aventura independiente de acción. Me parece bastante interesante, la verdad. Es un juego que... Son de estos juegos que aunque parezcan retro, son juegos que siempre entretienen y que son bastante divertidos. Al menos a mi manera de verlo. Y la verdad es que lo recomiendo bastante por lo que he visto en los vídeos. Obviamente no he jugado aún a él. Jugaré cuando salga y para probarlo a ver qué tal es. Es un juego que, no sé, me ha parecido curioso, me ha parecido bonito estéticamente. Me ha parecido bastante curioso en desplazamiento como ya digo. Así que simplemente, bueno, tenéis el vídeo aquí para poder verlo. Y os recomiendo que le echéis un vistacillo y que lo añadís a vuestra biblioteca de Steam. A lo mejor ahora no nos apetece jugar, pero es posible que más adelante querréis darle un tiento. Esto ha sido todo en Toymasnet. Espero que os haya gustado el vídeo y hasta otra.